Especialista en eso de cagar No tengo nada y lo tiro todo por la borda En escasez pero aún me sobran las ganas de cobrar Primo pa' gastar en cobra Tu moda de mofa, tu siembras pa' que otro recoja El alma en obras, cerebro a un bancarrota Como la vida del nota, ese del espejo Cada día más viejo y menos hipócrita Tu propia peli pero solo en tu cine va No te creas que con gotas estás aportándole algo al mar No sé remar para atrás ni mirar por encima No, solo levito como Krishna Alahu Akbar, orfidal y cafeína Amor y odio, sangrando en folios Pintando al óleo mis meninas, eh Pintando al óleo mis meninas No soy el que ves ni el que te imaginas Hola que tal, soy el chico de las anfetaminas No tengo whatsapp, háblame por huija La chica de la curva no se monta en el calibra Ni en el Ibiza, como tu sueño puta pija No dan un palo al agua, se lo dan a tus hijas Ni de gueto ni niga, de pueblo y mala vida Hoy te prometo y mañana se me olvida De mañana sin falta, de falta de alegría Tu mujer en minifalda, porque si no nadie la mira Triste realidad, primo para quien la escriba Unos te la cuentan y tú se lo cuentas a la policía Yo no vivo en la ruina, trabajo por cuenta ajena Pago mi piso, mi droga y mi reina Las multas y las deudas Las airmas del 90, de 20 pavos y el resto panfeta Aquí no pinto nada, no, solo con tarjeta Y arrozando los 30, nada que me sorprenda Estoy dudando en abrir la puerta Y dedicar mi vida a forzarla de mi descendencia Tu apariencia, más la evidencia Cómo asumir condena Y en dos años darse cuenta De que la puerta estaba abierta Tú, que contemplas Con los ojos fuera de las cuencas Platonizando teorías Como la de las cuerdas Yo, en cripto en la jerga También hablo mierda Y gozo de una preciosa esquizofrenia Yo lo siento a medias, primo A 30 con 04 Tú ni 8 ni 80 ¿Dónde estará mi carro? De romería me lo robaron Lo abdujeron Y en Orión me lo dejaron Yo vivo en el otro lado Rasgando el espacio Observo las ovejas en su mundo plano Desde mi tesseracto El mundo es otro cuento Yo voy de ajo Viendo al duende del flamenco Atentos y atento En nombre del séquito Que volarás como carrero